Llevo con orgullo esta camiseta, no importa que gane, no importa que... Está el directivo miembro de Junta del Equipo Escarlata, el doctor Osber Orozco. Doctor Osber Orozco, buenas tardes, bienvenido a Deportes Sin Tapujos. Muy buenas tardes, Diego, a ustedes, a todo el grupo y a sus numerosos oyentes. Bueno, doctor Osber Orozco, primero quiero preguntarle, ¿es cierto que hay una reunión de Junta el viernes en América para definir el tema del presupuesto 2019? Sí, el América tiene programado desde que inició esta junta una serie de fechas que se vienen cumpliendo estrictamente. Una de ellas será el próximo viernes. Y en esa reunión del viernes, ¿qué puntos se van a tratar, doctor Osber? ¿Cómo, doctor? Doctor Osber, ahí está. Doctor Osber Orozco, ¿me escucha? Ahí, perfecto, sí, señor. Sí, le decía que qué puntos, cuál es el motivo principal de la reunión del viernes de ustedes, los directivos del equipo Escarlata. Bueno, no hemos recibido aún el orden del día oficial, pero se supone que mirar los aspectos de administrativos financieros e institucionales de la sociedad, hacerle un seguimiento y preparar un presupuesto o preaprobar un presupuesto para invertir el año entrante. Ya. Doctor Osber Orozco, ya lo conocido por los hinchas, por toda la opinión pública en el tema de América, por lo que sucedió la última vez donde sus acciones se desvalorizan y el golpe económico tras el fracaso deportivo e indemnizaciones de jugadores y etcétera, etcétera. ¿Realmente hay presupuesto como para pensar en armar un buen equipo para el 2019? Bueno, tratamos de establecer realmente las cifras. Ambas están variando constantemente. Estamos a la expectativa de nuevos contratos de publicidad, nuevos contratos de televisión, derechos de televisión, seguramente otros patrocinadores, y verificar realmente cuáles van a ser los ingresos fijos de la América, más los costos, los ingresos por taquillas y otros. Ese es el objetivo de la Junta, conocer de cuánto dispone la América para armar el equipo del año 2019. Doctor Osber Orozco, directivo de América, hoy, ¿cómo analiza usted el tema, el presente económico de la América? El presente económico de la América es bien difícil. Acabamos de superar una causal de disolución o de insolvencia. Estamos terminando un proceso de capitalización con la venta de unas acciones nuevas. Proceso que aún no se ha terminado. Y hay otros procesos que seguramente generarán ingresos, que es lo que queremos restablecer desde este año. Ya. Usted habla de unos recursos económicos por el tema de televisión, patrocinadores, etcétera, etcétera. Realmente, después de haber superado una causal de disolución, que no es cualquier cosa, son palabras mayores, ¿hay con qué armar un buen equipo y, sobre todo, doctor Osber Orozco, sostenerlo? Yo, pienso que la intención es esa. El propósito de todos y cada uno de los miembros de la Directiva de la América es armar un equipo competitivo, pero que sea autosostenible. Es decir, que lo que ingrese sea proporcional o igual a lo que vamos a pagar por los jugadores que van a venir. De antemano, contamos con el apoyo de la hinchada. Unas buenas taquillas pueden asegurar un buen primer semestre y afianzar la participación en el segundo semestre. Por ello, nos estamos tomando todo el tiempo requerido para hacer una buena selección de los refuerzos que requiere la América hoy. Ya. Doctor Osber, pero hay un pedacito que me preocupa. Usted habla de que buenas taquillas. Este año, debido a malas contrataciones y a malas decisiones, pues ha sido de los años donde la gente menos ha acompañado. La gente sigue protestando, están pidiendo la salida de Jaros Lozano, de Ricardo Pérez, de algunos jugadores. ¿Usted cree que realmente se puede revertir esa situación de que la gente acompañe a la América el próximo año? Las taquillas son proporcionales al espectáculo que América pueda brindar en el Pascual Guerrero, específicamente. Si damos un buen espectáculo, seguramente vamos a tener unas buenas taquillas. Sin importar el valor de la boleta. Es lo mismo cuando ocurre un concierto o ocurre un espectáculo. Las personas están dispuestas a pagar para participar o para no asistir al estadio si no hay un buen espectáculo. Tenemos pleno conocimiento de ello y por ello estamos tratando de armar un equipo que pueda dar un espectáculo grande, bueno, y que genere con ello los ingresos que necesitamos para sostener a estos artistas o a estos jugadores que vamos a exhibir o que van a defender nuestra camiseta en el año entrante. Doctor Osber Orozco, ustedes en las juntas directivas que hacen se han hecho alguna autocrítica de algunas malas contrataciones como fue lo del técnico portugués, algunos jugadores que trajeron inactivos que ahora incluso están buscando indemnizarlos o prestarlos con contratos por allá hasta el 2020. Ustedes han hablado de esa situación, doctor, pensando en enmendarlo para el próximo año y como usted bien lo dice, armar un equipo competitivo y que el hincha de la América, que fíjese, doctor Osber, que el hincha de la América no es difícil de que vaya al estadio. La hinchada de la América, de hecho, batió ese récord de asistencia en el momento más difícil que usted lo vivió muy de cerca, estando en la B con esas asistencias de promedio de 20 mil espectadores y demás. La hinchada de la América se enamora otra vez fácil, pero si ustedes, los directivos, y especialmente su dueño Tulio Gómez, porque es que me cuentan que el señor Tulio Gómez se mira al espejo y qué bonito soy yo y qué bonito soy yo y yo y yo. Es un yo-yo. Me dicen que muy poco tiene en cuenta la opinión de otros directivos o de accionistas de América, sino que es todo yo, 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 yo. Entonces yo no sé si en medio de tantos errores que ha cometido el señor Tulio Gómez, ustedes en la Junta lo hacen recapacitar a él y los autocrítican, y esto pensando, reitero, en pro de volver a tener a la América donde debe estar y que la hinchada vuelva a Pascual Guerrero, doctor. La autocrítica en la Junta Directiva es permanente. La exposición de puntos de vista diferentes a los del dueño se presentan y se sustentan en Junta Directiva. Todos y cada uno de los miembros de Junta Directiva tienen el carácter y la personalidad para ver lo que está ocurriendo con el equipo y sugerir soluciones. Ya las acciones que se toman, ya si son tomadas por consenso o por mayoría o por apreciación o por la forma como el dueño lo está viendo hoy y que conoce a fondo cuáles son las condiciones reales de la América administrativa y financieramente. Llevo con orgullo esta camiseta No importa que gane, no importa que...